Buah, Pepa, vaya vacaciones vamos a tener. Tú, yo, una cabaña en la montaña, ya sabes lo que viene después. Que no estoy corriendo, Pepa, ya me has cortado el rollo. No te asustes, que yo conduzco bien. Tú mira por la ventana, que por aquí tiene que haber rinocerontes. Oye, por cierto, traes la escopeta, ¿no? Que luego vamos a jugar al escondite con Paco y Paula. Uff, qué lento el camión. Venga, vamos. Mira, mira, Pepa. Mira, tú adelanta como un rally. ¡Hostia, una piedra! ¡Oh, Pepa! ¡Qué guapo, Pepa! ¡Hostia, terrible! ¿Estamos sentados en el techo? ¡Pepa! ¡Que nos caemos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Usa las piernas! ¡Vamos, Pepa, dale, dale fuerte! ¡Oh, no! Vamos a morir. ¿Eh? ¿Le has roto? ¡Mueve el culo, Pepa, corre! ¡Uff! El cerebro humano en situaciones de peligro. ¡Quita, quita, que salgo! ¡Aparta, corre! ¡Uff! ¡Mamma mía! Pues nos hemos quedado sin vacaciones, Pepa. ¡Mamma mía! Gracias por ver el video.